El trabajo legislativo bajo la lupa, ¿tiene impacto social la tarea de los diputados? ¿O es una gran beca para punteros políticos? La pregunta no es original. Desde hace mucho tiempo, buena parte de la ciudadanía sostiene una opinión negativa respecto del desempeño de los legisladores en todos sus niveles. Hay muchos proyectos presentados en la legislatura, muchos proyectos que están en comisión, que por una cuestión a veces de que no concurren muchos diputados a esas comisiones, hay veces que no salen los proyectos, pero los proyectos están, los despachos de comisión seguramente están tardados, pero yo escuché por ahí algunas críticas de algunos diputados de la oposición, sobre todo de la izquierda, y yo debo decirle que muchos de esos que critican no concurren. La legislatura de Jujuy supo ser la casa del pueblo, el lugar donde los exponentes más formados de la sociedad reflejaban el sentir de los ciudadanos y defendían sus intereses. Hoy, ese vínculo parece quebrado. En Rior de Verdad, las bancas legislativas en Jujuy suelen ser un premio que los partidos políticos les dan a los leales, una suerte de descanso para aquellos que han tenido rendimientos aceptables en el Poder Ejecutivo, o para los que se han ganado oficiando de punteros políticos profesionales, organizando círculos electorales y asegurando buenos caudales de votos. Temas hay muchos para tratar, no compartimos lo que plantean por ahí algunos legisladores, de que no hay temas importantes, o que las comisiones no se reunieron, y por eso no hay despachos y que no se sesionan. Esa situación suele notarse en el recinto. Salvo honrosas excepciones, los diputados se ausentan al trabajo en comisiones y le prestan poca atención a los debates durante las sesiones. De los 48 integrantes, solo algunos demuestran formación y solidez para entablar un discurso. El resto suele justificar su posición, siendo obsecuentes con sus jefes políticos. Esto, en el oficialismo, se hace más evidente. Los diputados y diputadas del Frente Cambiemos son reconocidos por las trivialidades que publican en sus redes sociales, antes que por su tarea al servicio de la ciudadanía. Haciendo autocrítica, esta es la explicación de por qué en la última elección, en el ámbito de la legislatura, hubo 80.000 votos en blanco. Es muy sencillo. Y no era para el justicialismo, era para todos los partidos. O sea, la gente, en realidad, hoy lo que la legislatura hace le importa muy poco. Y esto es culpa nuestra. Hay que reconocerlo. Tal vez fue antes del justicialismo, hoy de los radicales, de Cambiemos. No es culpa nuestra. Este es un sistema que hay que mejorarlo. Uno viene con toda la impronta a cambiarle la cara a la legislatura y, bueno, se da contra la pared con esta realidad que nos apabulla, nos deja impotentes. Y en cada sesión usted lo ha visto. Más allá de las discusiones enérgicas, donde uno cree que más o menos el mundo se define ahí, y eso no le interesa a nadie. Y esta es nuestra lamentable realidad. Con sueldos que oscilan entre los 60 y 80.000 pesos y beneficios como transporte y viáticos y el polémico fondo de bloque, los legisladores se han convertido en una verdadera clase privilegiada en Jujuy. El electorado es cada vez más consciente de esto. Sin embargo, las listas sábana hacen que cada elección los afortunados se renueven. También, en épocas de crisis, la sociedad los observa, cada vez con mayor recelo y analiza con mayor atención el costo y el beneficio de una de las instituciones más cuestionadas de la democracia. ¿Conoce el nombre de los diputados de Jujuy o no los conoce? ¿A los diputados? ¿No? ¿Por qué nada? No, no los conozco. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿No se acuerda? No, mira. Puede ser Vilte. ¿Vilte? Vilte. Lo que es el único. Sí, cerca, por ahí. Ahora. Vilca, Vilca. Ahora. No, ninguno. Mira, ¿para qué me voy a acordar de los diputados? Porque no trabajan. ¿Usted opina que ellos no trabajan? No trabajan y ganan, pero más que nosotros.